Ahora vamos a hacer un enlace con el periodista Enrique López, que nos va a comentar acerca de los trabajos que realiza la Alcaldía de Ilopango en un importante proyecto. Enrique, adelante con el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos, televidentes. Un gusto saludarles. Se me acompaña esta tarde el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, para dar a conocer cómo avanzan los trabajos en la adecuación de ese terreno que ustedes pueden observar dónde se construirá el parque memorial de este municipio. Alcalde, buenas tardes. Coméntenos la inversión que se ha realizado y los trabajos que podemos observar. Bueno, sí, gracias de todo corazón. Este día estamos dando a conocer los trabajos que se están haciendo de terracería en el nuevo parque memorial de Ilopango. La idea es poder tratar la manera de ya adecuar estos espacios y demostrarle a la población en su totalidad pues que los trabajos y que este parque memorial será una realidad para todos los Ilopanecos. Y por supuesto tendrá pues un espacio para más de 5 mil personas que podrán venir con sus seres queridos a enterrar y asimismo el monto ascenderá a 2.5 millones de dólares. Alcalde, una de las dudas que puede surgir en un futuro cuando ya se habilite este parque memorial es el costo. ¿Puede comentarnos al respecto? Por supuesto, el costo será siempre de 29 dólares y las personas estarán año con año renovando por 29 dólares pues a sus seres queridos. La idea es que esos 29 dólares nos sirvan para poderle dar el mantenimiento. Hay que recordar que esto va a ser engramado y se pondrán pues nuestras placas. Por ello, cambiará aquel momento de un cementerio a este que será el parque memorial, el único parque memorial del Gran San Salvador. Alcalde, ¿eso fue necesario porque el actual cementerio municipal colapsó? Esto debido también a los entierros que se registraron durante toda la pandemia y también entierros con protocolo COVID. Correcto, hay que recordar que Ilopango fue uno de los más golpeados a causa del COVID. Nosotros tuvimos alrededor de más de 290 fallecidos a causa del COVID y con protocolo de COVID. Por lo tanto, esto se nos dio para ver de qué manera el Consejo Municipal compraba un nuevo cementerio municipal, un nuevo espacio. Gracias a Dios lo resolvimos. Estuvimos esperando los permisos de gobernación, estuvimos esperando los permisos de medio ambiente y todavía de salud para ver de qué manera podíamos iniciar la readecuación de esta parte del parque memorial y del terreno que ya está prácticamente en los trabajos para poder desarrollarse. Muy bien, alcalde, muchas gracias por su tiempo y estaremos pendientes del desarrollo para la construcción de este parque memorial. Compañeros, amigos televidentes, más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes.